A partir de los diferentes programas que llevamos adelante con el Consejo Federal de Inversiones en lo que hace a actividades que ya la venimos haciendo, de actividades a nivel provincial, de las diferentes fiestas y actividades productivas que tiene la provincia, bueno, en ese marco hoy también vamos a firmar diferentes convenios ligados al área de turismo, crecimiento, innovación, desarrollo de la provincia de Misiones y como siempre hacemos con quien es el responsable del Consejo Federal de Inversiones, ya vamos pensando también en actividades de inversión para la provincia. Hace una semana interesante en eso, el día viernes también tenemos firmas de dos convenios para llamados a licitación muy importantes, también ligados a turismo y a deporte, es el inicio, dar inicio a la licitación y empezar con las obras del hotel, que va a ser el hotel albergue en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la provincia y algo tan anhelado para lo que es el turismo también, que es el nuevo puente sobre el arroyo Yagotí para poder conectar durante los 12 meses del año una vía transitable que no estemos sujetos a la variabilidad de la altura del río Uruguay. Así que para nosotros es fundamental seguir avanzando con las gestiones y seguir cumpliendo con los objetivos que venimos llevando adelante. ¿Visiones tuvo números muy positivos en este último fin de semana largo en materia de turística? ¿Puede dar su análisis de refuerzo? Sí, buscamos un poco eso, que sea la provincia por su característica de sustentabilidad, por su característica también de oferta turística muy variada de norte a sur y de este a oeste. Misiones es una provincia que puede ofrecer diferentes alternativas acopladas con el programa Previaje que genera también a partir del primero y del segundo una dinámica que le ha dado confianza al que viene a la provincia de saber que va a poder disfrutar un fin de semana como el que tuvimos ahora. Eso sumado a las diferentes inversiones que venimos haciendo y justamente lo hablábamos anoche con Ignacio, las inversiones que se hizo a través del Consejo Federal en lo que hace a las ruinas de San Ignacio, la puesta en valor de lo que es el sonido-imagen en Puerto Iguazú, lo que es la zona de aguas danzantes, la plaza de acceso, en otros lugares de la provincia también diferentes ferias, fiestas y actividades. También tenemos el acompañamiento del Consejo Federal para uno de los eventos más importantes del mes de julio que va a ser el turismo de carretera acá en la ciudad de Posadas y otros tantos más. Creo que de esa manera y con una oferta seria, con mucha responsabilidad también por parte de los actores que hacen a la cadena turística de la provincia, hotelería, taxis, remises, gastronomía, que es muy importante. Hemos logrado la afluencia no solamente de paraguayos y brasileros que siempre vienen, sino también hemos logrado la afluencia de turistas de la mayoría de las provincias argentinas y eso nos pone muy felices porque sabemos que estamos en un camino donde en este tiempo, cuando la recaudación baja producto de la sequía, la coparticipación baja producto de la falta de recaudación, uno debe tomar esos caminos que generan movimiento económico y permiten generar un movimiento como para poder superar este tiempo difícil y complicado.